Me dijeron Me dijeron What goes around Comes around Llegaron otra vez Los reyes Del underground Shut em down All these motherfuckers Wanna cram Pero yo se Que no son mas que clans I'm a ruela De la escuela Damn wise Y los fecas Me la pelan Se creen guays Estáis Cámara lenta I got the dead eye Ahora todos quieren De esta mierda Get high No representais nada I shine pan That sounds classic So Shout out Fragis Paso them Siste Coca Todos parties Yo Pa la mama Una loro Money Smoke chiva chiva Escuchando rape One Libera la mente Estudia mal Comex Doy tantas referencias A esas fake hoes Que ya no tienen Pa mas datos Es mal conexión Me cago en tu mainstream Ey yo Me cago en tu mainstream Ey yo Me cago en tu mainstream Tu mierda no resbala Pieles de codex Prepara un antibalas Le jodan al vintage No puedo hablar de este mundo desde lo mas hondo del pozo Las tendencias me las paso por el forro en un segundo Si eso significa simple sin trasfondo La palabra mainstream no esta en el diccionario del submundo So shout Vete con tu imagen a otra parte Mano aquí somos personas humanas que hacen arte Más raya era que contigo tu madre Simple como el sample Dime como entraste Vinieron los ghostbusters Acabar contigo y tus fucking ghostwriters Gold rappers Motherfuck I'll show you the whole madness Me da risa escuchar eso que soltaste Fuck haste Lo escuché antes Lo copiaste It's over Me dicen copia la formula But this is a banger This shit is fabulous Fuck mainstream I'm fabulous Fuck mainstream I'm fabulous Me cago en tu mainstream Ey yo Me cago en tu mainstream Ey yo Tu mierda no resbala Pieles de codex Prepara un antibalas Le jodan al vintage TeQue Teque Tint Tnent Te dragged Te Te Gracias por ver el video.